Me dio can*** de mi piel por asolearme tanto. Eso generaba un gran tem*** de mí. Que si tú no la atiendes más adelante... La noticia de esa te sacude como ser humano, ¿no? Y te hace... No quiero platicarles mucho todavía, pero ya él les contará. En junio del 2021, el guapísimo actor Eduardo Capetillo nos dejó con la boca abierta al revelar que le habían diagnosticado una enfermedad terminal en la piel. A través de una entrevista en ese momento, él nos contó todo acerca de su diagnóstico. Pero ahora, a un año de esa entrevista, el actor compartió cómo está su salud y cuál fue una decisión demasiado radical que él tomó para poder cuidarse al 100%. Eduardo Capetillo reveló que usa mucho protector solar, cuida su alimentación y no debe exponerse para nada al sol. El actor está de regreso a la pantalla chica. Esto después de nueve años de haber hecho su última participación en las telenovelas. Mucho se pensó que precisamente por su estado de salud, Eduardo Capetillo se había alejado de la televisión. Pero ahora se espera que el extinbiriche logre recuperar su popularidad y el éxito que él logró al protagonizar exitosísimas producciones, como Marimar, Baila conmigo y Alcanzar una Estrella. Fue durante un video de maquillaje de una de sus hijas que Eduardo Capetillo reveló su diagnóstico, dejándonos con la boca completamente abierta. Esa confesión en su momento, por supuesto, causó muchísimo rabuelo y la preocupación de todos los seguidores y fanáticos de Eduardo. Después de esto, a través de sus propias redes sociales, Eduardo Capetillo habló un poco más del tema, dando a conocer lo siguiente. Hace algunos años me retiraron un melan... Esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares sin la debida protección. Me reviso yo una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente. Para mí ya no hay más sol y cuando lo hay es con muchísima protección solar. Si se toman las debidas precauciones, no hay por qué volver a pasar por eso. Gracias. Eduardo Capetillo dio a conocer que cada vez que él sale de su casa se debe de aplicar demasiado protector solar o como nosotros lo llamamos, el bloqueador. Además, debe cuidar mucho su alimentación y obviamente no estar expuesto a los rayos solares. Y es que a pesar de que no es una costumbre que muchos de nosotros tengamos, es algo que sí o sí debemos de hacer. Tal vez recuerdes aquella época cuando ibas a la playa y que tu mamá te embarraba completamente de bloqueador y quedabas blanquísimo. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora incluso hay protectores solares del color de tu piel. O hasta contiene el maquillaje. Son muy ligeros y no tiene por qué causarte. Algún sentido de no, no puedo hacer nada porque traigo esto embarrado en mi cara. No te preocupes. Pero definitivamente es algo que sí o sí se puede prevenir. Y debemos de hacer. Tres meses después del anuncio de Eduardo Capetillo, el hijo del actor, Eduardo Capetillo Jr., acudió a un evento y reveló cómo se encontraba su papá. En ese momento, frente a los medios de comunicación, Eduardo Capetillo Jr. reveló. Está bien, gracias a Dios. Ahí ya después se les contará seguramente en su momento. Pero él está bien. No hay nada de qué preocuparse. Nada de gra... Pero todo bien. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.